Una, otra vez, ha vuelto a suceder, he perdido el tren, joder, joder. El autobús a casa, hasta mañana no pasa, y no lo quiero hacer, pero tengo que volver. Y junto al conductor va a ser dado un emprendedor, que sobreviene el mar, de ese tono ya no ha parado de hablar. Quiere arreglar nuestra vida, economía colaborativa, el Dios se lo cree, Dios se añade a una burra. ¡Gracias! 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 mis ojos pasan migrante cuando por fin encontramos una solidera veinte kilómetros antes del vacante le abandonamos cuando vamos a contar su mando de los gracias